Sí, gracias a Dios el tiempo hoy lo ha permitido. Tradicionalmente tenemos organizada siempre una actividad de concientización sobre el Día Mundial de la Salud y que coincide ahí cerquita con el Día de la Actividad Física que creo que van muy de la mano, posiblemente el doctor después te lo explique. Y nos parece, bueno, desde el área de Ciencias Naturales y de Educación Física llevar a cabo esta caminata, convocando también a las demás instituciones para que, bueno, sea una jornada de concientización sobre la importancia de la actividad física y el cuidado de la salud, que este año, bueno, dice salud para todos y en todos los contextos. Entonces, bueno, queremos, ya que me das la oportunidad, agradecerles su participación, la participación de todas las instituciones que han venido a sumarse a la actividad y, bueno, y como verás, todo el mundo haciendo actividad física. La convocatoria era para todos, que podía organizarse en tiempos, porque, bueno, la primera jornada había sido para el viernes 6 y ahora se trasladó para este viernes 20. Y la idea es esa, haber hecho la caminata de unos 20 minutos y ahora unos 20 minutos de un circuito de actividad física que están a cargo los profesores. Y, bueno, y después terminar con una charla sobre, bueno, que nos darán los profesionales sobre la importancia y el cuidado de nuestra salud. Cuando me habló Walter de hablar de cobertura universal de salud, decís qué digo, qué propongo, ¿no? Y bien es importante ese lema, es importante saber qué es lo que no es cobertura universal de salud. Porque ahí está el lema. Desde hace 70 años la Organización Mundial de la Salud quiere salud para todos. Un pueblo enfermo no puede trabajar, no puede estudiar, no puede deambular. Un pueblo sano puede hacer todas las actividades que son fundamentales para la vida. Pero no es fácil lograrlo porque el mundo ha cambiado, la medicina ha cambiado, los costos de la medicina han cambiado. Y hoy poder tener una cobertura universal de salud simplemente con el apoyo del gobierno municipal, provincial o nacional, es insuficiente. ¿Cuál es el aporte que podemos hacer nosotros como comunidad? Los que podemos, a través de una consulta de la obra social, a través de un bono, a través del aporte que podamos hacer, que lo que aportemos, los que tenemos, nos permitan tener una cobertura universal para todos. Es decir, que en el mismo hospital puede estar el que no tiene para pagar una consulta, con el que tiene para pagar la consulta, que puede ser atendido por los mismos médicos. Hoy hay 100 millones de personas que no tienen cobertura de salud. Y hay 400 millones de personas que diariamente tienen que decidir si compran un medicamento o compran un alimento. Es decir, que es una problemática bastante difícil, en la cual cada uno de nosotros nos podemos involucrar con este tipo de colaboraciones para que se haga realidad lo que, bueno, la idea es desde el 2018 al 2023, por lo menos que la cobertura sea mucho más amplia. La actividad física no se refiere solamente a un ejercicio físico. Actividad física hacen las mujeres que por ahí hacen baile, hacen otras actividades. Si bien es fundamental la actividad física, la caminata, los ejercicios son fundamentales, el hecho de que hay otras cosas que no sean precisamente deporte, también son actividades físicas que ayudan. Porque la actividad física no solamente te ayuda en el cuerpo, sino te ayuda en la mente, ¿no? Y yo creo que cuerpo y mente tienen que estar juntos. Cuando vos regresás a una actividad física, te dedicás a un deporte, estás dejando de lado algunas otras cosas que hoy incentivan a hacer otras cosas en vez de practicar un deporte o hacer una actividad física.